Dame la muerte chiquita Dame la muerte pequeña Que así tal vez en tus brazos Alcanzaré gracia plena Que así tal vez en tus brazos Alcanzaré gracia plena Su esencia de alta marea Sus besos de tamarindo Sus pestañas dos palmeras Cuyo va y ve me rindo Dicen que usted trae las sombras Y por dentro estando de herida Dame la muerte chiquita Antes del último sueño Una cosa Dios yo pido Un segundo ser su dueño Una cosa Dios yo pido Un segundo ser su dueño La venganza es cosa dulce Y este machete que tengo Es por si alguien le hizo daño Que yo por usted me vengo Es por si alguien le hizo daño Que yo por usted Dicen que usted trae las sombras Y por dentro estando de heridas Por una noche en su lecho Soy capaz de dar la vida Dame la muerte chiquita Antes del último sueño Una cosa Dios yo pido Un segundo ser su dueño Dicen que usted trae las sombras Y por dentro estando de herida Música 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 CC por Antarctica Films Argentina